Ay mi amor tiene que creer Cree que tus penas te dejo ayer Seguimos adelante al amanecer Porque no queremos volver Escucha como suena mi ala, ala Mira que bonito mi ritmo va Te limpiarás de todas las cosas malas Mi cumbia que no hay más na Por eso mi bonita no llores más Mira que bonito mi ritmo va Te limpiarás de todas las cosas malas Mi cumbia que no hay más na Escucha bien mi ritmo porque te llaman Olvida los problemas, olvida el drama Seguimos adelante hasta mañana Porque no queremos volver Escucha como suena mi ala, ala Mira que bonito mi ritmo va Te limpiarás de todas las cosas malas Mi cumbia que no hay más na Por eso mi bonita no llores más Mira que bonito mi ritmo va Te limpiarás de todas las cosas malas Mi cumbia que no hay más na Mi cumbia, mi cumbia Mi cumbia, que no hay más na 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 Que no hay más na ¡Gracias!